Buenos días, gracias a las personas que nos acompañan esta mañana, gracias a todos. Quisiera agradecer la presencia de nuestro expositor el día de hoy. Él es Fernando de Estua, Country Manager en Perú de TGA Company, quien nos hablará sobre gaming, herramienta estratégica de capacitación en empresas mineras. Bienvenido, Fernando. Asimismo, agradecemos con más costumbre a nuestros socios Premium de Educación, Universidad de Lima y University of Canada West. Y recordarles que podrán realizar preguntas al finalizar el bloque de exposición, únicamente a través del botón de preguntas y respuestas, por favor. Quiero comentarles también, antes de darle pase a Fernando, una pequeña biografía de él. Fernando es ingeniero químico de la Universidad de Ottawa, Canadá. Egresado al Programa de Dirección General en el PAD Universidad de Piura. Máster en Comunicación e Identidad Corporativa de la Universidad Internacional de La Rioja, España. Experto en Responsabilidad Social Corporativa del Observatorio BRCS España. Cuenta con más de 40 años en la industria extractiva, minería, antamina, petróleo, plus petróleo, energía, TGP y cálida, pesca, tasa y en construcción, pechín. Ocupando cargos gerenciales en Argentina, Chile, Venezuela, Singapur y Perú. Actualmente como Country Manager en Perú de TGA Company. Bienvenido, Fernando. Un gusto tenerte nuevamente. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carla. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Te escuchamos. Bueno, voy a pasar entonces a compartir. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. Sí, solo ponerlo como a modo compartir, como presentación. Eso, perfecto. Perfecto. Bueno, un poco hoy hablar de un tema que es nuevo en el Perú, que es el gaming, que se está utilizando mucho en otros países y que es una herramienta vital en la capacitación de las empresas. En este caso vamos a dirigirlo a las empresas mineras. Quiero agradecer a la Cámara de Comercio de Canadá de Perú, en especial a Carla, por permitirme compartir estos conocimientos con los interesados en este tema. Vamos a empezar muy brevemente con un video introductorio que hicimos, apenas cumplimos cinco años. Somos una empresa muy joven en cuanto a existencia, aunque tenemos personal ya con mucha experiencia. Ahí va. Bienvenidos. ¿Están listos para comenzar el viaje? Todo comienza en 2016, en Buenos Aires, Argentina. Un chico de 16 años, llamado Tomás, comienza a pensar desde su cuarto en cómo resolver una problemática tan importante como el bullying. Primer paso para que unos meses más tarde, nazca TGA. Algo inesperado pasa. Una pandemia azota al mundo entero, causando millones de contagios y poniendo en jaque a la humanidad. Las empresas se ven obligadas a acelerar su proceso de transformación digital. Es por eso que TGA se expande. Ya nada es como antes. El mundo está cambiando y la industria de los videojuegos predomina. Millones de jugadores descargan videojuegos de forma diaria y agregan millones de dólares a una industria que ya es mágica que el cine y los deportes juntos. Estamos muy entusiasmados con el futuro. Bienvenidos a TGA, una empresa con la misión de transformar sociedades y organizaciones a través de soluciones innovadoras que generen cambios de comportamiento mediante el lenguaje del gaming y de manera sustentable. Estamos muy contentos de tenerlos con nosotros. TGA, taking you to the next level. Bueno, esa era un poco la presentación que hicimos cuando cumplimos hace pocos meses los cinco años. Hemos mencionado ya que estamos en seis países. Lo importante es mencionar que TGA lo primordial que hace es servir de puente de comunicación y de transmisión de contenidos entre las empresas y sus públicos objetivos. En este caso estamos hablando del público interno, los colaboradores. Pero también puede servir para comunidades externas o para clientes, por ejemplo, en temas de marketing. Si bien operamos en seis países, la sede principal está en Miami y ahora también hemos abierto una oficina donde está el top management de la empresa en Buenos Aires. Ya que el fundador, Tomás, que ahí vieron que tenía 16 años, ahora tiene 22 años y está en la Argentina. Antes de la pandemia, cuando yo empecé, cuando me contactaron, me asocié con ellos, contábamos con una cantidad de aproximadamente 30 personas y ahora tenemos más de 60. Eso demuestra que la pandemia ha generado una serie de necesidades nuevas en las empresas y seguimos contratando gente, sobre todo gente especializada en la parte de diseño. Esta es simplemente una foto de una de las reuniones que tenemos mensualmente. Tomás es el primero a la izquierda de arriba. Verán que es un chico joven. Él empezó, como se dice en el video, tratando de solucionar o concientizar sobre el tema del bullying que sufren los dos adolescentes y empezó de cero a hacer algo sin saber qué es lo que se estaba metiendo. Y hoy tiene una empresa donde hay gente como, por ejemplo, Pablo Vittori, que es el CEO, que tiene una experiencia muy grande en temas de tecnología, o Jorge Arilla, que es el Chief Commercial Officer, que viene de ser vicepresidente de Unilever a nivel Latinoamérica en los últimos 10 años, o Guillermo Schulte, por ejemplo, que está a cargo de desarrollo de nuevos clientes y de nuevos negocios, que viene de trabajar en Bayer. O el mismo Julio Alfonsín, que es el CFO, que viene de ser CFO de Arcos Dorados, el que es el dueño de McDonald's a nivel Latinoamérica. Aquí estoy yo con mis padres de México, de Chile, bueno, Agustina, que nos ayuda en toda la parte de las propuestas. Por ejemplo, Nicolás, que es el que a cargo de marketing, es el que me ayuda, por ejemplo, con este tipo de presentaciones. Y así hay distintas personas que están en distintas especialidades, principalmente la gran mayoría en el diseño, pero otros con especialidades ya sea de marketing o de gestión humana o otro tipo de especialidad. Y cuando yo pienso en gaming, y estos son diseños reales nuestros, se me ocurren tres palabras, la productividad, el engagement y la motivación, que hace que el gaming sea mucho más eficiente que otras metodologías de capacitación. Como TGA, tenemos tres líneas de negocio, vamos a hablar solamente de una, que es de los training games, que son desarrollo de videojuegos o plataformas interactivas, que a través del entretenimiento permiten, digamos, optimizar procesos y generar algún tipo de reconocimiento a los trabajadores. Los branded games son más realizados para el tema de marketing o conectar valores y atributos de una nueva marca, de un nuevo producto. Y los community games, que sirven para potenciar la marca de algún tipo de personalidad. Por ejemplo, un deportista conocido o algún artista, etc. Con su audiencia de seguidores. Como compromiso, nosotros lo que queremos es concientizar al público, en este caso de la industria minera, sobre la sostenibilidad que tiene la actividad, teniendo un cuidado y respeto con las personas, el medioambiente y la comunidad. Y por eso que nos vamos a valer siempre de temas como la concientización sobre el valor de la minería, erradicando algunos falsos conceptos o mitos, o sobre informar sobre buenas prácticas sostenibles y los recursos empleados para ello. Esto es en cuanto al tema, compromiso con el tema, digamos, de las empresas extractivas en el sector minero. Bueno, un ejemplo de esto es un caso de estudio que hicimos, un branded game en este caso, no fue un training game. Es el caso de Mind Life, que nos repitió la Cámara de Empresarios Argentinos Mineros de Argentina, y con el fin de concientizar acerca de la importancia de la minería allá. Y, bueno, se basó este juego en diferentes minerales que se usan en la vida diaria. El juego, en pocas palabras, había que, digamos, construir una ciudad en base a minerales y metales. Si el juego te enseñaba para qué servía cada mineral o metal y dónde lo podías, primero lo tenías que explorar. Y te decía dónde estaban los yacimientos y dónde podías hacerlo. Bueno, y eso se dio mucho para concientizar sobre la actividad que se realiza, este tipo de actividad que se realiza en Argentina. Hablando ya de gamificación, es una industria multimillonaria. Como se decía en el video, la facturación, sobre todo en Estados Unidos, solamente del gaming equivale a los deportes y del cine juntos, ¿no? Y si bien en el 2020 estaba en 9 mil millones de dólares, para el 2025 se espera que sean 30 mil billones de dólares. Realmente es un tema. Y acá en el Perú todavía no está, digamos, no es muy conocida. Según algunas revistas especializadas, no es solo para jóvenes. En cuanto a los que ya son gamers, digamos, hay un 60% de población que llega hasta los 34 años, un 40% que llega hasta los 44 años. Y ya tenemos también evidencias que durante la pandemia se han desarrollado también mucho el sector de 50 años para arriba, sobre todo en países nórdicos. Según Financial Online, la gamificación es una de las 10 características imprescindibles en un sistema de gestión de aprendizaje. Y según el Talent de Medi-Gamification Survey, los mismos colaboradores dicen que gracias al gaming, en un 89% son más productivos, y en un 88% son más felices en el trabajo. Ahora, si vamos en específico al tema de los Training Games, que son los juegos de capacitación específicamente. Como mencionaba, son videojuegos o plataformas interactivas que permiten informar a los empleados, evaluar sus procesos, independientemente de su localización física. Acá, digamos, casi evitan, por supuesto, las capacitaciones presenciales. Inclusive les voy a hacer una comparación con los e-learning. También son conocidos como una solución realmente, no solamente divertida, sino que es muy motivadora. Por supuesto, mucho más atractivo que una típica presentación de PowerPoint o de un manual de capacitación, que es lo que teníamos hasta antes de la pandemia. ¿Y por qué? Porque los usuarios, en este caso, son los propios protagonistas de su proceso de aprendizaje. Y van evaluando su conocimiento y van tomando decisiones concretas, simulando situaciones que ayudan a vivenciar las expectativas. Es decir, nosotros en los juegos ponemos situaciones reales que tienen que afrontar y que ellos tienen que simular para que puedan ir aprendiendo de ellas. El videojuego es, por supuesto, interactivo y aumenta la retención de conocimientos. Y lo importante para las empresas es que nos brindan datos medibles. Se hace todo un, digamos, un panel de control de acuerdo a lo que la empresa requiera para ayudar a comprender dónde puede haber brechas de aprendizaje, dónde puede haber algo que no les esté gustando, o de repente dónde ya han llegado a un nivel de que, digamos, si ya han superado la expectativa y requieren de un mayor desafío. Cuando hablamos de elementos clave del gaming, hay un sinnúmero de palabras. No las voy a leer todas, pero hay desde trabajo en equipo, descubrimiento social, hay rankings, hay logros, hay desafíos, hay competencia entre pares, hay premios. Es decir, hay muchas motivaciones, muchos temas que hacen que la gente esté motivada y por eso hacen clave el gaming dentro del aprendizaje. Para la organización, como beneficio, es una herramienta digital, ágil, altamente escalable. Acá, digamos, el costo por unidad, digamos, de persona capacitada, digamos, es bastante más bajo que otros. Y permite, pues, compartir conocimientos y, sobre todo, evolucionar con este comportamiento, ¿no? Y para los usuarios, digamos, ellos pueden aprender sin tener que estar en un solo lugar, lo pueden hacer, tienen una interacción inmediata, con lo cual eso hace que ellos quieran, este, retroalimentarse y seguir jugando y estar conectados permanentemente con la compañía. Este chart acá es muy demostrativo de lo que yo les mencionaba anteriormente. Antes teníamos las formaciones presenciales que son buenos momentos de experiencia, de aprendizaje, porque uno se junta con gente que realmente de repente no ve. Yo recuerdo cuando trabajé en Antamina, o en el profesor, en TGP, nos juntábamos grupos de 60, 70 personas, mandos medios y gerentes, y pasábamos todo un día, y es una linda experiencia. Pero no es escalable, evidentemente eso tiene un costo y lo tienes que hacer una vez al año o lo que fuere. Con el, con la pandemia, bueno, aparecieron mucho los e-learnings que efectivamente sí son escalables y sirven, ¿no? Este, no, no digo que no lo sean, pero lo que tienen los, 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 los juegos de capacitación en dispositivos móviles es que son ambas, ambas cosas. Son altamente escalables porque tienen un bajo costo por contacto, son 100% a distancia y porque aprovechan los micro momentos que tiene la gente. Ellos pueden estar capacitándose en su momento de descanso, en, en, durante el almuerzo, el, 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 cuando están en su casa el fin de semana. Este, ¿y por qué? Porque están teniendo una buena experiencia de aprendizaje, porque es inmersivo, ellos son protagonistas de su aprendizaje y porque se están divirtiendo al mismo momento, ¿no? Acá, algunos porcentajes que salen de esta, de este estudio de, de Design Digital y con Blog, que lo he puesto acá en la fuente para que la puedan, este, verificar. El aprendizaje móvil permite a los usuarios mejorar la autoconfianza de sus alumnos en un 20%, los conocimientos conceptuales en un 11%, aseguran la retención en un 90%, y las tareas completadas en un 300%, que es realmente algo importante. Este es el tipo también de, de diseño de personaje que, que nosotros vamos, que hacemos para, en este caso, para, para el sector minero. Y en cuanto a usos y aplicabilidades, bueno, digamos, la, la lista puede quedar corta, digamos, desde procesos productivos, gestión social, el lean learning, temas de transformación digital, gestión estratégica de medida responsable, este, capacidad técnica de los operarios, capacidad de estrategia de negocio, a mandos medios, medidas preventivas ante el COVID, eficacia en el recurso, en el uso del tiempo, recursos, seguridad industrial, que es básica en la, en la industria minera, operación de maquinaria pesada, cumplimiento de las normas ISO, que suelen ser temas muy, muy densos, pero muy importantes de cumplir, gestión ambiental, responsabilidad social, y habilidades blandas, como, por ejemplo, liderazgo, trabajo en equipo, temas de prevención de riesgo, trabajos en altura, o lugares confinados, en las minas, sobre todo aquellos que tienen, algún tipo de actividad subterránea, este, y tienen que tener, pues, mucho cuidado, en el, en el tema de la seguridad, temas de capacitación, en comunicación, y podría seguir la lista, porque acá no he puesto los temas comerciales, que tienen otras empresas, este, mayoría, que son, como, por ejemplo, la capacitación al equipo de ventas, o atención al cliente, etcétera. Normalmente, esto es una, una, este, siempre de una encuesta propia, de lo que hemos visto, que las empresas usan, el gaming, en un 20%, para, para el tema de incorporación, de empleados, en un 10%, para el compliance, en un 35%, para la formación del personal, y otro 35%, en lo que es simulación, y eventos virtuales. También hacemos eventos virtuales, es muy común, que las empresas hagan, convenciones, o reuniones, anuales, con su personal, y bueno, ese tipo de cosas, también se usa el gaming, para esto, ¿no? En el ámbito laboral, y estos son resultados, que hemos visto nosotros, de las, de, digamos, de los training games, que hemos realizado, vemos que hay un 85%, de reducción de la tasa, de rotación, según nos comentan, las empresas, que lo están utilizando, un 85%, más, conciencia y compromiso, en el personal, un 93%, de reducción del tiempo, en el tema de reclutamiento, con el cual, lo hace mucho más eficiente, este proceso, un 90%, de retención de conocimientos, y un 45%, en la tasa, de retención del personal. Este es un chart, digamos, de un, de un proyecto específico, real, la que, digamos, no le mostramos acá, de qué cliente es, pero, digamos, este, ponemos el diseño, de la, de la trabajadora minera, pero, digamos, esto es el, cómo ha ido progresando, el conocimiento, con un videojuego, a lo largo del año, en, en, en una empresa, en particular, partiendo de un 59%, llegando a un 94%, acá vale la pena mencionar, que nosotros, no solamente hacemos un, somos, no solamente somos una empresa tecnológica, que brinda un, un juego a la empresa, y ahí lo dejamos, sino que nosotros, eh, dentro de la, digamos, de la práctica que tenemos, firmamos un contrato de mantenimiento, y acompañamos al cliente, por un periodo mínimo de 12 meses, el cliente más, quiere más, se puede hacer, eh, para brindarle todo tipo de, eh, de reportes, y de actualización de información, que el cliente requiera, ¿no? Lo importante es que nosotros queremos acompañar al cliente, para que esta experiencia sea productiva, sea útil, y en el momento que lo deje de hacer, eh, tratar de, de, de actualizarla, para, para, para que así sea siempre, ¿no? Bueno, y acá funciona, pues, el tema de la data, que es importante, informar, desde la data dura, que son, ustedes pueden saber exactamente, todas las personas con nombre, información, en qué lugar, qué cargo, son los que se han conectado, ustedes pueden verificar ahí, si hay alguno que no lo ha hecho, o que alguno lo ha hecho, o este, ¿no? este, que está faltando, o lo que sea, cuál es el resultado que están teniendo, eh, al jugar, es decir, digamos, cómo están interactuando, este, cuánto tiempo duran sus juegos, cómo les está yendo, eh, etcétera, y sobre todo, que acá es lo más importante, eh, es la data de comportamiento, porque acá, este, se hace un análisis por usuario, por área, del conocimiento de aprendizaje, en función de los KPIs, que la empresa ha establecido, y esto le permite a la empresa, poder tomar decisiones, por ejemplo, hay un área, en una mina, en la cual, este, quizás, en un cierto tema, no están sacando un buen puntaje, y, y hay que reforzar esa área, o hay algún tema que en general, este, los colaboradores no le están prestando atención, porque no les gusta, y habría que tomar alguna medida, eh, correctiva al respecto, o, o puede pasar al revés, de repente ya les gustó tanto, y, y, que ya superaron las expectativas, y es el momento de actualizar la, la, la información, para, para, para que, para seguir, para que sigan a, ese proceso de aprendizaje, cada vez a un, a un nivel mayor, ¿no? Este es un ejemplo, de un panel de control, nosotros usamos el Mixpanel, es, hay todo tipo de métricas, se hace una, un panel de control específico, para cada cliente, en función de lo que el cliente quiera, acá hay algunas de las empresas, como Uber, como Twitter, que, que la, que la usan, este, y también capacitamos, al personal responsable, de la empresa, para que cuando, eventualmente, de repente, tienes una reunión, congerencia, y necesitan tener una actualización, al momento, de cómo va el proceso de aprendizaje, puedan ingresar, y puedan sacar las métricas, que hay hasta ese momento, nosotros, lo que hacemos es, mensualmente, le hacemos los reportes, en función de las métricas, que la misma empresa, nos, nos pide, eh, para poder tomar sus, sus decisiones, y eso, por supuesto, puede ir evolucionando, en el tiempo, ¿no? Eh, bueno, y acá, algunos casos de éxito, que, digamos, de lo que se han realizado, acá hay un, pequeño reel, de la empresa, para los que no lo han visto, es muy breve, pero, que es, anterior a la, a la, a la pandemia, pero que es muy ilustrativo. Hi there, I'm Tom, I work at TGA Entertainment, and this is what we do. y a la, y a la, y a la, e y a la, y a la. ¡Gracias por ver! Bueno, ese era un poquito, ese Tom, se supone que es Tomás, el fundador de la empresa. Unos ejemplos muy rápidos, acá es un caso de un videojuego que se hizo al principio de la pandemia para capacitación sobre la prevención del COVID. Acá en coordinación con gestión humana podíamos detectar los casos que mostraban síntomas al inicio y sobre todo se hacían simulaciones sobre cómo debiera ser el comportamiento de autocuidado de los empleados. Médicos es lo que llaman en Argentina una obra social, acá vendría a ser una EPS y esto era para capacitar personal en temas de atención al cliente y el conocimiento de los productos. Y bueno, digamos, esto ayudó mucho en el tema de ventas de la empresa y sobre todo de fidelización de los clientes. COPEUCHO es una cooperativa quizás la más grande en Chile, pero que lo que ellos quieren es fomentar la inclusión financiera de aquellas gente que está en un nivel económico más bajo o que no tiene mucha experiencia con el sistema bancario o no han utilizado tarjetas de crédito. Entonces se les presenta ante situaciones muy sencillas de que tienen que tomar decisiones sobre la economía familiar, la economía de su pequeño negocio y que sepan cómo tienen que ahorrar ese tipo de cosas y cómo pueden, digamos, de alguna manera utilizar el sistema bancario o una cooperativa para mejorar su situación financiera. Cruz Verde es la cadena de farmacias más grande en Chile. Acá logramos capacitar a más de 6.500 empleados distribuidos en 1.000 puntos de venta, de 1.000 farmacias. En temas de venta, de atención al cliente, hay que tener en cuenta que este personal suelen ser técnicos o biólogos o químicos y que no tienen una capacidad de atención al cliente o de ventas y va acompañado también de una bitácora donde tienen todo tipo de audiovisuales y de normas que los puede ayudar para estar siempre actualizados con la información. Codelco, que es la primera que hemos hecho en el sector minero y que está actualmente todavía en ejecución, todavía no le hemos entregado el videojuego a la empresa, nos pidió un desarrollo para nivelar conocimientos de la estrategia global de Codelco a todos los trabajadores, incluyendo los ejecutivos. Así que esto va a ser un videojuego para aproximadamente 16.000 personas. De esta manera, se puede fomentar el conocimiento y el aprendizaje sobre la importancia de la minería y todos pueden tener el mismo nivel de información que la empresa desea compartir. Algunos clientes que ya han trabajado con nosotros, bueno, desde Codelco, Usuaria, que es una empresa que se dedica a hacer eventos de capacitación y lo hemos hecho en forma virtual. Acá tenemos a médicos que les mencioné anteriormente, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, tenemos a Telefónica para que hicimos algo con el tema de las telecomunicaciones, tenemos al Grupo Sura, a Bayer, con el cual estamos trabajando no solamente en Argentina, sino que también hemos cotizado acá en Perú, con Nestlé, con los helados Sabori, dirigido a un público infantil en Chile. Y bueno, hay otro tipo de empresas, por ejemplo, acá no la veo en esta instancia, bueno, vamos a verla en la siguiente, pero se nota que hay muchas empresas que tienen cadenas grandes donde tienen que capacitar a personas que están ubicados en distintas localidades y que tienen que recibir un mismo tipo de capacitación y que la empresa requiere hacerle un seguimiento. Por ejemplo, Dell, tenemos una universidad en Valencia, en España, es decir, esto es, digamos, lo que tenemos actualmente. Y para darles una idea de cuál es el interés de que esto va teniendo en las empresas, esta es una lista que se va actualizando, estas son las empresas que ya, las cuales hemos cotizado, que están en espera de poder decidir si van a, digamos, si van a, finalmente, a comprar un servicio como el nuestro o no. Empresas como Google, como Coca-Cola, como Arauco, que en la hora de Chile, ¿no? Acá están farmacias peruanas, acá en el Perú, Unilever, Avinbep, ¿no? Este, bueno, distintos, y hay algunos que están repitiendo, como Bayer o como Copeuch, que quieren una segunda, una segunda, este, alternativa, digamos, de juego, ¿no? Finalmente, conscientes del compromiso social-ambiental, tenemos una alianza con una ONG, mediante el cual nos comprometemos a donar 150 árboles por cada proyecto desarrollado que será plantado por la ONG, ya a la fecha tenemos aproximadamente 2.000 árboles sembrados, y esto para poder contribuir, pues, con estos cuatro objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Si bien somos una empresa pequeña, tipo agencia, no es algo común, pero bueno, es algo que nosotros lo tomamos muy en cuenta, y lo tenemos presente, este, digamos, en nuestra estrategia empresaria, ¿no? Bueno, y acá, acá termino, acá tienen mis datos, este, encantado de poder, este, contestar las preguntas que ustedes, este, deseen. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Sí, tenemos algunas consultas. Paso a formular la primera. ¿Cuánto tiempo puede tomar el desarrollo de un modelo de game? ¿Y qué es lo que solicitan a las empresas por el diseño del juego? Claro. El tiempo va a demorar en función de la complejidad del videojuego. Está entre dos y cuatro meses. Entonces, digamos, y normalmente la empresa nos da un pequeño brief, nos juntamos al inicio para ver qué tipo de contenido la empresa requiere. A veces la empresa no lo tiene totalmente claro, y ahí nosotros tenemos que recurrir a un especialista externo, ¿no? Pero normalmente la empresa sabe lo que quiere, lo que pasa es que lo quiere, no sabe cómo aplicarlo, ¿no? Digamos, entonces, si tienen algún programa de capacitación, de e-learning, o tienen algunas pautas de los que quieren capacitar, llámese seguridad, llámese, no sé, o un tema de gestión social, que hoy en día que yo sé, porque yo he sido gerente de relaciones comunitarias en Antamina y sé las necesidades que hay con las comunidades, también se puede ver. Entonces, en concreto, entre dos a cuatro meses, yo te tomaría un promedio de tres, y esto incluye un periodo de testing, de testeo que dura entre una semana aproximadamente, que se suele hacer con personal interno de la empresa, una vez que el videojuego está listo, se prueba para ver si tiene alguna falla, si tiene algo que no está funcionando bien, o de repente alguna de la información que nos habían brindado quizás no es la más adecuada y hay que cambiarla por otra. Fernando, justo has tocado un punto que quería comentarte. ¿En qué ámbitos se suele recurrir al gaming? Has mencionado recursos humanos, gestión social, para darle un poco a los asistentes algunas ideas en qué otros ámbitos se puede recurrir al gaming. Claro que sí. Mira, yo estoy pensando, en el tema, evidentemente, minero es relativamente, sobre todo en esta región del mundo, es relativamente nuevo, pero acá tú puedes aplicarlo, por ejemplo, como yo mencionaba, los procesos que tienen que seguir, capacitación los operadores de maquinaria pesada, los procesos de seguridad que tiene que seguir el personal dentro del campamento minero y sobre todo los que están trabajando en situación de riesgo. Temas que tienen que ver, por ejemplo, con el cumplimiento de las normativas, con el compliance. Temas que tienen que ver con habilidades blandas. Acá recursos humanos es muy importante. Tú puedes tener, digamos, como yo te decía, que esto es escalable, tú puedes tener un módulo, por ejemplo, de liderazgo, otro de trabajo en equipo, otro de optimización del tiempo, etcétera. Depende de lo que la empresa quiera reforzar. Temas de cultura organizacional. Hay empresas que, sobre todo ahora en la época de pandemia, donde ya quizás no tienen al 100% del personal en la oficina como lo tenían antes, el tema de cultura, cuando la gente está trabajando con teletrabajo, se empieza a dispersar un poco y lo tienen que reforzar. Y sobre todo estamos trabajando mucho también en temas, que no sé si es el caso de las empresas mineras, en temas de ventas y de atención al cliente. Que también hay atención al cliente interno. Creo que más o menos por ahí va la cosa. Excelente, sí. Buenísimo, gracias. ¿El juego por cuánto tiempo puede mantenerse en línea, digamos? ¿Tiene un tiempo limitado o es permanente? No, el juego es permanente. El juego es, digamos, se hace ad hoc para la empresa. Nosotros lo que hacemos es, como te digo, es firmar un contrato de mantenimiento, aparte de firmar un non-disclosure agreement para obligarnos a no tener que difundir ninguna información que la empresa pueda considerar que es reservada. Y ese periodo puede ser de un mínimo de 12 meses, ¿no? A veces algunas empresas nos piden 18 meses por el periodo que la empresa lo desee, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es diseñar un juego en función de las necesidades de la empresa y nos comprometemos a actualizar el contenido de ese juego si hace falta hasta mensualmente durante todo ese periodo de mantenimiento, sin costo adicional para la empresa. Y eso quiero que quede bien claro. Es decir, una vez que nosotros definimos una modalidad de juego que tiene que ver con las funcionalidades, el tipo de botones, el tipo de, digamos, de funcionalidades que la empresa requiere, el contenido lo podemos ir actualizando y diseñando y actualizándolo con la frecuencia. Nosotros decimos, bueno, mínimo mensualmente, porque menos eso ya es un poquito más complejo. Y podemos tener, como eso te decía, podemos tener, por ejemplo, si son habilidades blandas, un primer módulo de liderazgo y de repente a los dos meses uno de, no sé, de trabajo en equipo, etcétera, o en temas operativos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan, que esto no es solamente un videojuego que se entrega y chao, sino que nosotros lo ayudamos a la empresa a difundirlo, le damos los reportes detallados de cómo va y cuál es el comportamiento y le sugerimos oportunidades de mejora y lo actualizamos todas las veces que sea necesario. Excelente, gracias, Fernando. Hay una pregunta bien interesante. ¿Es necesario tener cobertura de internet en las zonas aledañas a las operaciones para poder utilizar los training games? Mira, solamente necesitas tener internet para bajar el juego, nada más. Después, para jugarlo, no hace falta. Yo me imagino que todos, de alguna manera, se pueden acceder a algún lugar donde tienen señal de internet. Digamos, y yo sé que las empresas mineras están trabajando cada vez más en mejorar la cobertura de internet, pero también es cierto que una realidad es que no todas las zonas tienen cobertura de internet. Pero, viendo a tu pregunta, que digamos, solamente para bajar el juego necesitas estar conectado y después puedes jugar el juego sin necesidad de estar conectado a internet. Estupendo. ¿Es muy caro, Fernando, aplicar la tecnología para la capacitación del personal, de proveedores o de las comunidades? Yo te diría que no, porque sobre todo en empresas mineras, como te digo, esto se puede aplicar, el costo por unidades es bastante bajo. Nosotros lo que solemos hacer es tener una reunión específica con el cliente, entender cuáles son sus necesidades y en función de la información que nos brindan, hacerles una propuesta creativa, es decir, un diseño visual, para que vean cómo sería, junto con una cotización y un cronograma de ejecución, para que lo puedan tener. Y reitero, el costo va a variar dependiendo de si quieren un juego sencillo con pocas funcionalidades, por ejemplo, un juego que solamente tenga una... Acá yo no he abondado en el tipo de juegos porque no lo quería hacer tan largo, pero hay tipos de juegos que tienen, por ejemplo, la ruleta, donde tú puedas tener cuatro tipos de alternativas de respuesta y te va dando puntaje en función si respondes correctamente o no, o puedes tener, digamos, un juego donde tienes que responder verdadero o falso rápidamente antes de que explote una bomba para que puedas tener mayor puntaje, o puedes hacer carreras con distintos tipos de pistas y en la medida que tú vas contestando correctamente, tu vehículo va avanzando más rápido y si te equivocas, se pone un obstáculo hasta que llegues y se premia al que va primero. Lo importante acá es, entendemos nosotros, que es la motivación, es que ellos pueden ver el ranking, ellos les da la... digamos, ellos ven que están compitiendo con sus pares y puedes competir, digamos, con tu par o puedes competir una unidad contra otra unidad, ¿no? Eso también se puede hacer, ¿no? Y por otro lado, se están entreteniendo, así que son dos factores importantes para que para la... este tipo de, digamos, de aprendizaje sea exitoso. Perfecto. Un par de preguntas más interesantes también. ¿Qué tecnologías, frameworks, utilizan en el desarrollo de los juegos? Bueno, nosotros estamos utilizando la tecnología y ahí he visto que tenemos algunas alianzas con algunos partners, pero usamos principalmente la tecnología de Microsoft, justamente hace poco yo me fui a Miami por temas personales y me reuní con la gente de Microsoft que dicho sea paso están interesados en contratarnos un juego, ¿no? Hablé con las personas responsables a nivel de marketing de Latinoamérica, ¿no? Este... y ellos querían verificar que, digamos, este... esta tecnología... hay muchas tecnologías, pero que, digamos, Microsoft no va a entrar en un juego con una tecnología que sea de la competencia, ¿no? Pero bueno, pero sí, eso es lo que le quería comentar y nos permite en alianza también con otras empresas poder bajar estos juegos tanto para versión Android o iOS para cualquier público, sea un público que ustedes nos dicen o sea un público en general, como puede ser, por ejemplo, el videojuego que hicimos para Nestlé en Chile, que era un... era un branding game, no era un training game, pero que nos permitió tener, pues, una... una cantidad de descargas del videojuego muy, muy importante y se convirtió en el tercero o cuarto juego con mayor descarga en Chile en los primeros tres meses, ¿no? Gracias, Fernando. Voy a una última pregunta. ¿Qué pasa si se satura el uso del videojuego o si el resultado del mismo no es el esperado? Bueno, es lo que yo les comentaba, que acá pueden pasar varias cosas, o que... o que la gente no está avanzando lo suficiente y hay que incentivarlos a que lo hagan, o que, por lo contrario, y eso puede pasar quizás con los... con los más jóvenes, les resulte más fácil y puedan avanzar muy rápido. En ese caso, se actualiza el contenido del juego y se le hace más retador. Y nosotros... Y la temática puede ser la misma o la temática puede ser otra temática que tenga la empresa en su necesidad. Y reitero, eso lo hacemos en forma totalmente gratuita, porque ya está incluido dentro del precio del desarrollo del juego y el mantenimiento que nosotros le ofrecemos por un periodo mínimo de un año. Perfecto. Me parece que... Ah, hay una pregunta más, perdóname, que estás entrando también desde Facebook Live. Me parece interesante. Ok. ¿Estas capacitaciones podrían ser sustentables legalmente como una capacitación? Es interesante la pregunta. ¿O solo es un soporte lúdico para la capacitación? No, no, no. Es una capacitación. Claro, por ejemplo, nosotros sabemos que la legislación peruana te pide, yo no soy experto, pero creo que son cuatro capacitaciones al año en temas de seguridad y tú puedes sustentar y puedes tener los documentos que evidencian porque aparte el cliente ingresa al panel de control y puede sacar los documentos de ahí con los nombres de los trabajadores, su número de trabajador, etcétera, las veces que se han capacitado, cómo les ha ido en la capacitación y si el cliente quiere se puede emitir un certificado y ya el mismo videojuego te emite el certificado que puede ser mostrado ante cualquier persona. Digamos, eso es todo factible. Estupendo. Esas son las preguntas que tenemos esta mañana. De verdad que siempre es un placer tenerte, Fernando, porque muestras tecnología y temas muy interesantes. Sí. Nada, no me queda más que agradecerte. Como sabes, darnos unos segundos para poder anunciar, dar unos pequeños comentarios y anuncios para nuestros eventos siguientes y luego paso a ti para tus palabras finales. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Solamente recordarles algunas actividades próximas siguiendo con nuestros webinars de educación. Mañana miércoles 27 a las 5 de la tarde tendremos la presentación sobre Quebec como destino de estudios para latinos a cargo de Margarita Díaz, directora de la compañía Steps, estudios en el extranjero y Luis Enrique Jaso, representante de Edu Inter para Latinoamérica. Asimismo, el jueves 28 a las 5 tendremos el último evento del mes de nuestro socio Fanshow Global con el tema actualizar las habilidades de empleados con lo que hoy exige el mercado laboral a cargo de Rosa Aguilar, directora de servicios internacionales de Fanshow Global como mencioné. Comentarles también que estamos por lanzar ya por realizar nuestra primera feria de maestrías este 3, 4, 9 y 10 de noviembre donde contaremos con la participación de reconocidas instituciones educativas peruanas quienes ayudarán a elegir el tipo de especialización que mejor se adapte a sus necesidades además de resolver todas sus dudas para el desarrollo de su perfil profesional. Todas las inscripciones como saben las pueden realizar desde nuestra página web y comentarles también que ya se encuentra disponible la propuesta de membresía 2022 con nuevos y renovados beneficios y con el objetivo de consolidar su estrategia comercial su estrategia de negocios y ayudarlos a alcanzar a un mayor grupo de clientes. Muchísimas gracias Fernando nuevamente paso a ti para despedir a los asistentes que nos acompañan este mañana. Muchas gracias Carla por la oportunidad agradecer a los asistentes y sobre todo animarlos a que quieran indagar un poco sobre una solución innovadora disruptiva como es esta para tratar de solucionar los problemas de capacitación que puedan tener y de alguna manera optimizarlos. Yo estoy a disposición de ustedes si han visto mis datos ahí encantado de poderme encontrar en contacto con ustedes para poderles dar aunque sea un diagnóstico y ojalá que esto pueda ser de utilidad a muchas empresas mineras acá en el Perú. Muchas gracias. Muchísimas gracias Fernando gracias por acompañarnos esta mañana y gracias a todos los que también asistieron a este importante webinar. Hasta pronto nos vemos gracias. Buen día. Buen día.